¿Cuál fue el regreso de la familia de mi novia y de la gente a la que quiero? Creo que lo he cumplido con creces en estos dos años y la vuelta ha sido la verdad que muy satisfactoria a pesar de los problemas que estamos teniendo con el tema este del coronavirus. Pues me aportó cosas muy buenas, la mayoría de cosas buenas y bueno, conocer gente de todos los países, tener compañeros que venían de jugar mundiales, en el norte de Europa conocer otro fútbol diferente, un fútbol más físico, de más contacto y sí que es verdad que en mi equipo personalmente no lo noté mucho porque teníamos un entrenador español y jugábamos muy bien al fútbol, al final era todo fútbol combinativo y no lo noté mucho en mi equipo pero sí que al enfrentarme a otros rivales se notaba bastante el fútbol con respecto a España, aquí el fútbol es más táctico, más técnico, mucho más y bueno, eso es lo que fue todo muy satisfactorio a nivel deportivo. Pues allí en el fútbol español, bueno, por así decirlo, desde que el fútbol español se ganó la Eurocopa y el Mundial, pues el futbolista español está muy bien mirado y sobre todo, que me incumbe a mí, pues el medio centro, el futbolista de medio campo, pues todo el mundo se refleja en Iniesta, Xavi, Busquets, porque al final marcaron una época en el fútbol y gracias a eso yo creo que el fútbol español a nivel en Europa, en el norte de Europa está muy bien mirado. Sí, pues para mí, yo desde que volví a España y me quería enganchar en el mercado de enero, pues era una de mis prioridades siempre volver a Asturias, porque me siento muy cómodo, me siento muy querido y bueno, sí que es verdad que tampoco a nivel en segunda B aquí en Asturias y tal, pues los salarios son los que todos sabemos, somos clubes humildes y demás, pero yo estoy muy feliz, muy contento, el grupo siempre en todos los vestuarios que he estado en Asturias ha sido maravilloso y este año pues tanto de lo mismo. Pues los he ido siguiendo todo el año y siempre a los equipos asturianos los suelo seguir porque tengo muchos amigos aquí, es compañeros y siempre los he seguido y este año pues las opciones que podía entrar en segunda división B, pues yo personalmente le dije a mi representante que si podía ser la Unión Popular de Nangreo, que era una de las opciones, pues prefería esto a otras cosas a lo mejor de más salarios o clasificación, por así decirlo, estaban peor clasificados que en Nangreo y a mí pues yo quería venir de todas todas, quería venir a Nangreo. Muy bien, la verdad, tengo excompañeros aquí, amigos y ha sido muy fácil la adaptación. Bueno, pues la verdad que con el tema este del virus y demás es todo muy raro, a ver, la reforma esta yo creo que hacía falta porque al final es un salto muy grande a los clubes, por ejemplo, de segunda B como somos nosotros, es un salto muy grande el ascender a segunda división A, que sin embargo el haber esta categoría, pues yo creo que al salto profesional te ayuda, te ayuda, ¿no? Y no es tan difícil como saltar de segunda división B a segunda A, pero sí que es verdad que con esto del virus pues a mí personalmente me chocan muchas cosas, como cuando fuimos a Nangreo, el cambiarte aquí, estamos en vestuarios separados, que hay compañeros que todavía no tengo la confianza como lo que se crea el grupo en un vestuario único. Sí, a ver, el problema de la liga este año yo lo que veo es que es muy corta a la hora de que hay clubes que están hechos para estar arriba, que en temporada normal pues esas últimas seis, siete jornadas son de esos equipos que suelen ganar todo la mayoría de partidos, entonces ahora no tienes esos últimos partidos, es muy corta, entonces puede ser que muchos equipos a priori de estar arriba se queden fuera y sin embargo otros que no están, por así decirlo, para ello, pues se puedan meter ahí arriba. Bueno, pues un partido súper, yo creo que a todo jugador le gustaría jugar en un campo que es un estadio de la leche, con una afición, aunque no puedan ir todos los que deberían, pero vamos a afrontarlo con la mayor ilusión, el equipo desde que yo he llegado aquí ha competido todos los partidos contra cualquier equipo y yo creo que vamos a competir de tú a tú, como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, primero, como tú has dicho, vamos a mirar a la cultu, pero bueno, ya que me has preguntado por esto, pues yo creo que en casa el equipo siempre ha sido dominador, siempre ha salido a ganar y siempre ha merecido, personalmente ha merecido siempre ganar en casa lo que yo he visto al equipo y contra el Numancia pues debería de ser Iden de lo mismo, ¿no? Luego la salida vía viciosa, pues es un campo que le tengo mucho cariño, es un campo muy difícil y que también se puede sacar algo positivo, por supuesto. Bueno, que nos sigan ayudando como hasta ahora dentro de las medidas que hay, porque sí que es verdad que yo siempre que está en Asturias para mí creo que puede ser del club que más gente meta en segunda división B, tercera de la provincia y que sigan, que nos animen, que nosotros vamos a estar con ellos y que nos hacen falta para sumar y acabar en una buena posición a final de liga.